Esteban Abreu resultó herido de balas durante un incidente registrado en el sector Mirabal de la ciudad de San Francisco de Macorís por dos sujetos aún sin identificar. Estos se desplazaban a bordo de una motocicleta marca CG de color negro, según datos ofrecidos por la Policía Nacional. Los antisociales intentaron despojarlo de la pasola marca Ondalí de color negro. Tras la víctima resistirse, le realizaron varios disparos. Bueno, todavía es reservado, el pronóstico es reservado, porque no tiene ni 24 horas. El paciente recibió sí una herida de bala en flanco izquierdo, salió en flanco derecho, le enseñó varias porciones de intestino delgado, la cual se le hizo resección con anatomosis. ¿Intervenido quirúrgicamente? Claro, se le hizo una laparatomía, encontrando alrededor de 1.500 cc de sangre en cavidad. Y lesiones en intestino delgado. Abreu se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta localidad. Entra y salida, entró en el lado, en flanco izquierdo y salió en flanco izquierdo y salió en flanco izquierdo derecha. ¿Por qué se encuentra en el área de cuidados intensivos? Claro, un paciente de cuidado, porque es un paciente que tuvo pérdida sanguínea, mucha, y lesiones, un balazo, un tiro, uno no sabía lo que realmente había provocado. Para su noticiero Telenor reportó, Aris Mendil Antigua.